Se pasó a esperar Ella necesita Tomar en su cama Se ve en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita Que sube en su cuerpo Que la ira de ese Que muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de alimentar De jugar siempre sola De jocarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Ella necesita Tomar en su cama Se ve en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita Que sube en su cuerpo Que la ira de ese Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Ella necesita Tomar en su cama Se ve en su mesa Que sueñe en su almohada Ella necesita Que sube en su cuerpo Que la ira de ese Que muere de ganas Ella necesita Que sube en su денilla Gracias.